El PSV tiene un avance del 11%, estamos trabajando en la cimentación, llevamos el incado de 72 pilotes, de 108, se trabaja con la cimentación, ya se están fabricando las traves ASTU tipo 6, es una obra que nos hemos entregado y que desde luego que causa algunas molestias en el trayecto o en la circulación, que también ya el fin de semana con la intervención de la Secretaría de Organización se atendió ahí a las personas. También se trabaja en ese distribuidor en dos turnos, hemos estado atendiendo, pidiendo que se ejerce trabajos para evitar que la época de lluvias puedan tener más trazos. El otro distribuidor que también estamos atendiendo es el distribuidor Vía Triscayo Periferico Lógico, llevamos una base de 2 por ciento, se hicieron trabajos de topografía, arrepentamientos de puntos para poder iniciar, ya se hicieron por la noche también en cada lugar, el quitado o punteado en la Vía Triscayo, y hoy se suscitó en tales procesos de topografía, el cierre parcial de la lateral de la Vía Triscayo, sentido Puebla-Atrisco, y el cierre parcial de la Vía Triscayo, y el cierre parcial del retorno que viene de Amalucan hacia la Vía Triscayo, en el sentido Triscayo. Son cierres parciales porque ya se empezaron con la comunicación de unos aproches del puente que se va a demoler. Vamos a incrementar el tema informativo para que puedan tomar vías enteras, hoy fue el primer día y quizás por eso el colapso que tuvo vial. El distribuidor de casi todo eliente, que es el tercer grupo que ha estado en Amalucan, que es un distribuidor que fue el año, el día de ayer, se está en protocolo de contratación, y está programado su inicio con los 26, me acuerdo, es cuando.